Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a seguir hablando, como no puede ser, también de estos datos del desempleo y para ello nos acompaña en plato Pablo Bellido, secretario general del PSOE en Guadalajara y alcalde de Azuqueca de Henares. Hoy la pregunta es obligada, datos del paro buenos, los que tenemos entre manos. Bueno, los datos de este mes, que son los datos de la Semana Santa, pues apuntan una mejoría que probablemente sea muy estacional y poco realista. Porque si nos atenemos a los datos en los cuales todo el mundo confía, los datos que hacen un buen diagnóstico de la realidad, que son la encuesta de población activa, el paro en el primer trimestre del año ha aumentado y la situación es dramática. En nuestro país hay casi 6 millones de personas en el paro, es decir, un millón de personas más desde que Rajoy llegó al gobierno. Por tanto, todas las políticas que ha hecho Rajoy lo que han hecho es incrementar el desempleo. Pero además de que la situación es mala en el conjunto del país, es dramática en Castilla-La Mancha, donde tenemos más de un 30% de la población desempleada. ¿Por qué? Pues evidentemente por las políticas que se están haciendo, que son absolutamente equivocadas. Porque la situación es muy delicada, pero requiere de otras políticas que puedan corregir, al menos paliar temporalmente la situación. Por ejemplo, planes de empleo. Y Cospedal dice que no a los planes de empleo, Rajoy dice que no también a las propuestas de empleo. Y hay ya en este país 750.000 familias que no tienen nada que llevarse a la boca y que sobreviven, gracias a la solidaridad de Cáritas, de Cruz Roja, de las ONGs y también de muchos ayuntamientos que estamos haciendo un sobreesfuerzo. Ustedes si están de acuerdo con los planes de empleo, sin ir más lejos, Azuco y Cadenares daba el visto bueno en el pleno de ayer, si no me falla la memoria, a un plan de empleo que decía usted, será uno de los más ambiciosos de toda la provincia de Guadalajara. Bueno, es el más ambicioso de la provincia. Creo que es el plan de empleo municipal más importante de Castilla-La Mancha. Destiramos este año 560.000 euros, es decir, un 11% más que el año pasado, y lo hacemos para taparle la boca también a Cospedal, porque los planes de empleo, antes de que llegase Cospedal, los hacía la comunidad autónoma, lo hacían los gobiernos anteriores. Llegó ella y los eliminó. Hay otras regiones que están haciendo planes de empleo, por ejemplo Asturias, por ejemplo Andalucía, o por ejemplo regiones gobernadas por la derecha como el País Vasco o incluso también Extremadura. ¿Por qué aquí no? Pues porque a Cospedal no le importa que la gente esté parada y pasándolo mal. A nosotros, que no tenemos competencias, sí nos importa y sacamos dinero de otro sitio para emplearlo en esto, en echar una mano al menos a 200 familias que ahora mismo no tienen ningún otro ingreso y que van a poder tener durante tres meses unas retribuciones dignas que sobre todo van a paliar su situación económica y si además después de eso les permite cobrar alguna prestación, algún subsidio, pues serán más meses también que podrán tener ingresos familiares. ¿En qué van a poder trabajar? ¿Las personas que se puedan beneficiar de este plan de empleo azul de cadenares? ¿Y cuáles son los principales requisitos para que la gente se vaya haciendo una idea? Bueno, el requisito fundamental es, o por decirlo así, vamos a priorizar a aquellos que no tienen ningún ingreso familiar, luego a los que tienen subsidios y luego a los que tienen prestaciones. Es decir, que desde los que peor están hasta los que están menos mal, pero también en una situación delicada. ¿En qué? Eso lo vamos a pactar ahora con los partidos de la oposición, porque queremos que sea un plan de empleo de todo el municipio, pero evidentemente van a poder trabajar en el mantenimiento urbano, en la limpieza, van a poder trabajar en la reparación de pequeñas obritas que son necesarias en los municipios, en el mantenimiento de parques y de jardines municipales, y luego también en otros proyectos importantes, los proyectos que permiten conciliar la vida laboral y familiar, es decir, aquellas personas, hombres y mujeres que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos en el verano, pues durante el verano el Ayuntamiento de Azuquega pone a disposición de las familias este servicio de proyecto escolar estival, que también es necesario, en deportes, en cultura, en políticas sociales. En definitiva, vamos a intentar diseminar los proyectos sociales por todo el municipio para que se le eche una mano a los que están parados, pero también, porque me parece muy importante, la ciudad mejore, y así, con los impuestos de los ciudadanos de Azuquega, se ayuda a toda la ciudad. Aprovechando su presencia aquí, en calidad de secretario general del Partido Socialista en Guadalajara, desde el día de ayer, a través de las informaciones que está sacando a cuenta gotas el diario El Mundo, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha está bajo sospecha de presunta financiación irregular, cuanto menos. ¿Qué tiene que decir el secretario general de Guadalajara? Pues que no es creíble, es decir, el PSOE tiene una contabilidad, una, no como el PP, que tiene dos, A y B, nosotros solo tenemos una, se le hemos dado el Tribunal de Cuentas que la conoce a la perfección, la conoce la Sindicatura de Cuentas, pero es que además se la hemos reportado hoy a la Fiscalía Anticorrupción de Castilla-La Mancha para que la tenga, y para que pueda entrar en todas las sedes del PSOE a conocer toda la información. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos este striptease de nuestras cuentas? ¿Por qué no tenemos nada que ocultar? Pero vamos a hacer una pregunta en voz alta, ¿por qué el PP no hace lo mismo? ¿Por qué el PP no aporta toda la información? ¿Por qué sigue ocultando información? Esto está muy claro que es una estrategia de intentar ensuciar la imagen del PSOE, porque como la del PP está muy sucia, pues con eso todos somos iguales, y cuando todos somos iguales siempre ganan los mismos, siempre gana el PP. Pues mire, no todos somos iguales, nosotros no tenemos nada que ocultar. Las cuentas claras, y además, le diré una cosa, cuando en el PSOE ha salido un caso de corrupción, los primeros que nos hemos puesto en contra de ese corrupto somos los socialistas, porque no queremos ni una sola mancha en nuestro partido. Si las informaciones que publica El Mundo no son ciertas, finalmente el Partido Socialista se plantea querellarse contra el diario. Vamos a exigirles que rectifiquen. Primero, le hemos aportado toda la información, hoy se le ha remitido al diario El Mundo toda la información disponible para que vea que no es verdad lo que está publicando, y si no rectifica, evidentemente, tomaremos nuestras acciones. Porque lo que no se puede permitir es esta estrategia que consiste básicamente en que los ciudadanos digan ah, si es que todos son iguales. Siempre que escuche que todos somos iguales, detrás de eso está el Partido Popular intentando igualarnos en la mediocridad. Igualarnos en la podredumbre. Y desde luego nosotros no vamos a tolerar que se nos igualen eso. Nosotros somos honrados, en el PSOE no hay gürtel, y si hay un corrupto se le aparta, se le denuncia, y somos los primeros que queremos que vaya a la cárcel. Pero en este caso estoy convencido de la honestidad de los hombres y mujeres del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Pues de momento lo dejamos aquí y ya veremos en qué queda toda esta historia. Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara y alcalde de Azuqueca, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.